Nunca podrás olvidarme, aunque te vayas muy lejos Siempre estaré dentro de ti, y tú lo sabes ¡Huevo! 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 Nunca podrás olvidarme, eso lo sabes muy bien Cuando me vaya yo te seguiré dentro de tu mente Nunca supiste quererme, eso lo sabes muy bien Yo solo riego que te vaya bien y tengas mucha suerte Si te encuentras de amor, búscame, búscame, si no sabes qué hacer Búscame mi amor, si te encuentras de amor, búscame, búscame, si no sabes qué hacer Búscame mi amor Siempre con el sello de calidades Seis, seis producciones Siempre arriba, tocando tus corazones Para todas las solteras ¿Y dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? ¿Dónde? ¿Dónde está la soltera? Todos a bailar Todos a bailar, todos a gozar Cuando me vaya yo te seguiré dentro de tu mente Nunca tuviste quererme, que eso lo sabes muy bien Yo solo ruego que te vaya bien y tengas mucha suerte Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que hacer, búscame mi amor Si no encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que hacer, búscame mi amor Y nos vemos con el Juan Carlos, Cajamarca Y la piedadita de Iroja, la borolla donde está Arriba las malditas arriba, ay Arriba las malditas arriba, ay Arriba las malditas arriba, ay Cómo estás si te encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que hacer, búscame mi amor Si te encuentras amor, búscame, búscame Si no sabes que hacer, búscame mi amor Oye Basilio y señora Angélica Cómo baila, cómo goza, cómo baila, cómo goza Eso, eso Y así nos vamos Para Chile, Bolivia, Argentina y a todo el Perú Aquí está el nuevo conquistador Que te canta con sentimiento y corazón Silo, el ángel del escenario Y los perdidos por amor ¡Suscríbete al canal!